Para que un carro nuevo pueda circular por las calles de México, debe haber aprobado un dictamen de resistencia a choques. Lo exige la norma oficial 194, la cual establece los dispositivos mínimos de seguridad de un vehículo. Deben de contar con un dictamen que deben de presentar ante la Secretaría de Economía en el que se avale la resistencia de ese vehículo en choques a 64 kilómetros por hora en la parte frontal y a 40 kilómetros por hora en la parte lateral. Si está pensando en adquirir un carro económico, tome nota. Para circular por cualquier calle, el motor debe tener capacidad mayor a 30 kilómetros por hora. Porque este tipo de vehículos muchas veces hay que cuidarse, que no sean vehículos de baja velocidad y no están autorizados para circular en las vías públicas, solamente para calles privadas. Nos referimos y hago el ejemplo con los carritos de golf. Eso es precisamente lo que pudiera equipararse cuando el vehículo no cumple con todos estos requisitos. Si el auto no reúne estos requisitos, ni siquiera se podrá sumar a plataformas como el Registro Público Vehicular. Hay que asegurarse que los vehículos cumplan con estas normas oficiales mexicanas, que puedan ser matriculados en México para poder circular, que cumplan con el requisito del República, el Registro Público Vehicular también. Y esto es fundamental. Finalmente, es indispensable que porte lo que exigen las reglas de tránsito, como cinturones de seguridad, focos de frenado, entre otros accesorios. Debe de tener fascia o defensa delantera, faros de luces delanteras funcionando ambos. También pide tener cuando menos dos espejos retrovisores. Todo para garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas.